A 1.5 millas náuticas al sur de la playa San Diego, en La Libertad, fue localizado el cuerpo de Wilmer Luna, el joven estudiante de medicina que desapareció el pasado lunes tras ser arrastrado por una corriente marina mientras disfrutaba de un paseo. Desde ese entonces, Cuerpo de Socorro, Fuerza Armada y otras entidades apoyaron la búsqueda, incluso hasta el alcalde de ese municipio estuvo en el lugar. Desde el momento que se dio el aviso a nosotros las autoridades municipales, nos activamos con todas las instituciones a dar el esfuerzo para la búsqueda y recuperación del cadáver del joven que ahora hemos recuperado. Hay instituciones que hemos estado trabajando, la alcaldía municipal, hemos estado trabajando con dos yequis municipales, así como guardavidas también de la misma municipalidad. Se activó el procedimiento con las diferentes entidades de protección civil de la alcaldía municipal de La Libertad y se logró, por la unidad nuestra, logró identificar el cuerpo y rescatarlo. Y como presidente de la Comisión de Seguridad Municipal de Protección Civil, lo unimos a estos esfuerzos y también damosle protección a todos los turistas que vienen a visitarlo. La familia, por su parte, agradeció a quienes estuvieron desde el principio, ayudando en tratar de localizar el cuerpo del joven. Nosotros estamos muy agradecidos con los señores de la naval, del ejército, los señores de la alcaldía. Ellos han estado acá apoyándonos desde el día de la tragedia. Es bien difícil poder aceptar esto. Esto no tiene explicación porque es algo que no se espera, algo que sucede en un minuto. Se espera que este jueves familiares y amigos den cristiana sepultura a los restos del joven.